No hay nada, no hay nada, no hay nada. 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 Pero Dios se está cansando de tanto pecado, que se burle el que se quiera burlar. Pero Sodoma y Gomorra han llegado hasta los ojos de Dios. Y los demonios que han sido enviados a destruir y atormentar están cayendo dentro de la casa de Jehová. Porque el pueblo se está descuidando. Muchos vienen aquí y dicen que están orando y no lo están haciendo. Y Jehová conoce hasta lo íntimo de tu corazón. Yo no voy a llevar ante el trono de la gracia a un pueblo que esté cojo. Tiene que ser un pueblo que esté limpio, sin manchas y sin arrugas. Entonces se tiene que dar cuenta que nuestra lucha no es contra carne ni sangre y le estamos echando la culpa todo el tiempo al enemigo y a nuestra cara en la que está pecando. Sabe una cosa, el gobierno de Puerto Rico está podrido y se hunde cada día más. No va a venir nadie, ningún partido político que lo levante. Porque está destinado, dice el Espíritu de Dios. Dios está destinado a lo que viene ya porque ya empezó la persecución para la iglesia cristiana. La iglesia no está entendiendo y están peleando los unos contra los otros dentro de la casa de Jehová. El enemigo está levantando Dalila fuera de este campamento para destruir los que están adentro de la casa de Jehová. Y todavía no se dan cuenta que Satanás está trabajando para destruirte a ti y a tu familia porque sabe que le queda poco tiempo. Y te quiere llevar donde tú no eres destinado, tú eres destinado para la salvación. Pronto te lamentarás y pronto hay muchos que desearán escuchar esta voz y desearán escuchar este lamento. Y desearán escuchar estas profecías que tantos años le hemos dicho, pronto. Porque se levanta el pueblo. ¿Sabe qué? Jehová va a empezar a hacer silencio. Jehová va a empezar a hacer silencio. No escucharemos el salterio, no escucharemos el arpa, no escucharemos los timbales. Porque el silencio de Jehová se va a mostrar con esta isla. Se va a mostrar fuertemente con esta isla. Porque Puerto Rico tiene que entender quién es Jehová de los ejércitos. Pero dentro de la casa de Jehová, si no se arreglan. Me dijo el Espíritu. Que todavía, aparte de los que Dios ha sacado a la luz, queda uno. Queda uno, mi siervo, queda uno. Mi siervo, yo revelo todo. Todo lo revelo yo. Y no me puedo mover en un pueblo donde se está manchando. Voy a sacar todos los alusios que te quedes con ti. Quiero que mantengas mi obra. Mi siervo, escucha la voz. Todo lo que te hablo, te lo cuento. Todavía hay uno, hay uno. Yo lo velo, lo velo y lo velo. Todo va a salir a la luz. Todo lo que está oculto va a salir a la luz. El pueblo está a tiempo para que siga adorando. El pueblo está a tiempo para aclamar. Esto no es un relajo. Se cierra la puerta del arca. Se cierra la puerta del arca. Viene Cristo. Cristo viene. Y es triste que se pierdan dentro de la misma casa del Señor. Pero va, aquí está tu pueblo arrodillado ante ti. Arrodillado ante tu presencia. Humillándose. Diciendo que hoy una vez más queremos comenzar. Señor, mira a aquellos que están haciendo lo que están haciendo. Sé tú, Jehová. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Hermana Juana, sigue por aquí.